La salud mental en el entorno laboral ha emergido como una de las principales preocupaciones en los últimos años, especialmente en Chile. Los empleados enfrentan una creciente carga de estrés, ansiedad y otros trastornos mentales, agravados por las demandas laborales, el teletrabajo prolongado y los efectos emocionales de la pandemia. Un estudio reciente de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, indica que cerca del 40% de los trabajadores chilenos reportan niveles elevados de estrés. Este dato refleja no sólo una crisis en el ámbito de la salud mental, sino también el impacto que tiene en la vida de los empleados y en la productividad de las empresas. Los problemas de salud mental más comunes en el trabajo incluyen el estrés crónico, derivado de la sobrecarga laboral y la falta de control sobre las tareas. La ansiedad también está en aumento, alimentada por la inseguridad laboral y la incertidumbre económica. Además, el síndrome de burnout, reconocido por la OMS, genera agotamiento, desinterés y una caída notable en el rendimiento de los empleados. La depresión es otro trastorno común, originado por el desequilibrio entre las demandas laborales y la vida personal. Para abordar estos problemas de salud, las empresas deben tomar un papel proactivo. No se trata sólo de aplicar soluciones superficiales, sino de cambiar la cultura organizacional para priorizar el bienestar de los empleados. Fomentar una cultura de apoyo y comunicación abierta, así como desarrollar programas de bienestar y hábitos saludables, es esencial. Asimismo, la capacitación de líderes en la gestión de personas es clave para detectar señales tempranas de problemas de salud mental y promover un equilibrio entre las necesidades de la empresa y el bienestar de los empleados. La flexibilidad laboral y las actividades sociales comunitarias, como la mentoría y el voluntariado, también pueden contribuir a mejorar la salud mental. En muchos países, se busca la felicidad en el trabajo como respuesta a la crisis de soledad que afecta la salud mental. La interacción social, tanto dentro como fuera de lugar de trabajo, es una de las mejores medidas para mejorar el bienestar de los trabajadores. Invertir en la salud mental no sólo es una responsabilidad social, sino también una estrategia empresarial eficaz, ya que un empleado sano es más productivo y comprometido. Las empresas chilenas tienen la oportunidad de liderar este cambio cultural, priorizando tanto la salud mental como los resultados económicos. Replicar las mejores prácticas internacionales ayudará a reducir el costo económico y social tanto para las empresas como para el país. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre a las nuevas tecnologías.